Les adelanto algo del libro, ¿saben cómo empiezo el libro? Contando de que cuando la conquista, Cortés se autonombra sin ningún fundamento legal, general, alcalde, autoridad en Veracruz y jefe del ejército invasor. Y cuando se reparte el tesoro de Moctezuma, dicho por Bernal Díaz del Castillo, que vino de soldado y es el gran historiador de la conquista, cuando se reparte ya se había menguado el tesoro, porque ya se habían quedado antes con la mayor parte, Cortés y sus capitanes. Y lo que le toca a los soldados ya es muy poco. En la colonia lo mismo, la corrupción. Y pongo algunos datos. En el México independiente, imagínense, Santana, once veces presidente de México. ¿Cuándo brilla la honestidad? En la reforma, en la República Restaurada, en los 10 años de gobierno de Lerdo y de Juárez, de Juárez y de Lerto, Viene el porfiriato, de nuevo la corrupción. En alta, los negocios, la entrega de las concesiones para el petróleo, los negocios con los ferrocarriles, con las tierras. No pudo la revolución con eso, siguió la corrupción, continuó. Recuérdense de lo que contaba Obregón, que cuando le quitaron el brazo en la batalla de Zelaya, en el enfrentamiento con los villistas, no encontraban su brazo. Y él mismo decía que un amigo que lo conocía muy bien sacó una azteca, una moneda, y la alzó. Y vino el brazo a agarrar el azteca y así recuperó su brazo. Y luego, pues, ya saben que pasó unos sexenios menos, otros más. Pero nada, 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 ya lo dije al inicio de esta conferencia, se compara con el saqueo que se desató en el periodo neoliberal. No hay presidente. Entonces, imagínense lo importante para México, para todos los mexicanos, el que podamos decir la Cuarta Transformación significó acabar con la corrupción. Y ahí sí ya, me voy contento. a Palenque. Ya. Y ese es el propósito y lo vamos a lograr. Y esto va a permitir el renacimiento de México, porque si no hay corrupción, hay presupuesto. Alcanza el presupuesto. No hace falta aumentar impuestos ni crear impuestos nuevos ni endeudar al país. Lo que más dañó a la Revolución Mexicana, lo que tronchó la vida de la Revolución Mexicana fue la deshonestidad de los gobernantes. y el último periodo este fue nefasto. Imagínense presidentes que privatizaron, que entregaron bienes del pueblo y de la nación y se fueron a trabajar a las empresas que se beneficiaron con las privatizaciones. pero presidentes y secretarios de Hacienda y secretarios de Energía y directores de Pemex y directores de la Comisión Federal de Electricidad. Una mezcolanza de poder económico con poder político. eso es lo que no se va a permitir y es lo que nos va a dar la oportunidad de llevar a cabo este cambio. de la Comisión Federal de la Comisión Federal de la Comisión Federal de la Comisión Federal